Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un vídeo que os va a hacer soñar ¿Quién no ha soñado alguna vez con pensar cómo sería la Game Boy hoy en día? Si hoy, mañana fuera a salir a la tienda, ¿no? Pues bueno, un diseñador alemán realiza su particular homenaje a la Game Boy Imaginando cómo sería su diseño si se lanzara hoy en día Si a alguien se le ocurriera la gran idea de lanzarla tal día como hoy Recordemos que la Game Boy para mí ha sido la primera consola portátil en mi historia Este diseñador alemán ha imaginado cómo vería él la mítica videoconsola portátil de Nintendo Pues bueno, manteniendo los elementos más reconocibles de la original y lo ha adaptado a las funciones y requisitos de los juegos de hoy en día Las funciones y requisitos a los que me refiero Pues un mayor número de botones, más potencia Su diseño por ordenador se puede apreciar como amplía los botones de 2 a 4 en el frontal Y también le añade dos gatillos presentes ya en cualquier periférico o consola portátil Además, esto lógicamente se trata de un diseño inventado y un homenaje a la original Para ejemplificar, mostrar la conjunción de lo antiguo con lo nuevo Y lo bien que influiría, lo bien que queda Muy bonito, la verdad es que una pasada y quería compartirlo con vosotros Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos dentro de un ratito Yo me voy a descansar Hasta la próxima Chao